lo voy a dejar hasta que se empareje con el resto del cabello el tiempo de pose puede variar, a veces pueden ser 5 minutos, 10 minutos, hasta media hora pero siempre a llegar a que se empareje con el resto del cabello que hemos decolorado ahí vemos que va agarrando poco a poco y para que ya no haga más proceso el resto del cabello lo que vamos a hacer va a ser limpiar con una toalla seca y vamos a seguir dejando reposando el crecimiento si vemos que no ha decolorado en media hora hacemos lo mismo quitamos el que hemos aplicado y aplicamos decolorante nuevo y dejamos igual 15, de 15 a media hora ya que pasó la media hora y vemos que ha aclarado lo más que se pudo pues vamos a lavarlo vamos a proceder a enjuagarlo con champú con mucho condicionador y de preferencia con agua fría para que cierre la cutícula entonces vamos a lavarlo y ahorita vuelvo como ven así quedó la mecha si ven tiene como naranja y amarillo y para eso vamos a utilizar un matiz si quieres la mecha sin color fantasía que nada más sea rubia y vamos a secarlo va a ser combinando aire tibio con frío no tiene que quedar completamente seco y ahora vamos a preparar la mezcla vamos a preparar la mezcla para matizarlo si queremos la mecha color rubia yo voy a utilizar el tinte más claro que es un 10-22 vamos a utilizar como un cuarto de tinte lo que me queda en mi caso voy a utilizar triple cero para poder levantar un poco más el tono y no quede tan naranja o amarillo vamos a utilizar la mitad de un cuarto también podemos utilizar 902 pero en este momento no cuento con él que es para hacerlo un poco platinado voy a utilizar una pizca de grafito o de corrector azul nada más voy a hacer una pizca no mucho porque se puede convertir lo podemos convertir en azul fantasía y es lo que no queremos el azul es para quitar lo naranja el corrector azul y voy a ponerle también una pizca de corrector verde que quita lo rojo recuerden que estos colores nada más vamos a utilizar una pizca vamos a revolverlo muy bien antes de aplicarle el peróxido y vamos a agregarle el peróxido del 10 este es para matizarlo recuerden que esta mezcla es por si queremos una mecha rubia en mi caso voy a empezar a partir el crecimiento no importa si tomas parte del otro cabello porque como es volumen muy bajo no va a aclarar ni a decolorar no va a hacer ningún efecto nada más que con este matiz deben de tener mucho cuidado el proceso puede ser de 5 a 10 minutos y la aplicación debe de ser lo más rápido posible porque como vamos a depositar color va a empezar a oscurecer el tono igual si tu cuero cabelludo está sensible al tinte podemos agregarle ampolleta de pH una ampolleta, media ampolleta depende de la cantidad de cabello que vas a procesar como ven ya está agarrando un color matizante ya se le está quitando un poco el reflejo naranja vamos a dejarlo unos 3 minutitos más y vamos a enjuagar igual con shampoo, agua fría y acondicionador como ven ya lo lavé ya lo enjuagué está algo húmedo ya no se ve tan amarillo o tan naranja como ven ya quedó cenizo ya no quedó amarillo ni naranja y esto es por los correctores como ven ahí se ve cenizo lo podemos dejar así o podemos aplicarle color fantasía igual para aplicar color fantasía no necesitas matizarlo pero si lo quieres dejar dejar así lo puedes hacerlo yo voy a utilizar color magenta y color rojo si vas a hacer una aplicación de dos colores lo más recomendable es aplicar arriba el más claro y abajo el más oscuro porque al momento de que se empieza a deslavar o que te bañas o que te lo enjuagas lo que hace es que se si pones el claro abajo y arriba el oscuro se te va a manchar el color claro abajo vamos a empezar por el rojo lo voy a vaciar en el bol estos colores de fantasía no necesitan peróxido igual antes de aplicarnos cualquier tinto oscuro o color de fantasía vamos a necesitar vaselina para no manchar la piel tiene que ser vaselina sólida ya que vacía el tinte es el color rojo de fantasía vamos a aplicarlo vamos a aplicar el color magenta hubo un error aquí me norteé iba a poner rojo pero primero vamos a poner el color magenta que es el más claro fui corriendo a lavarme antes de que hiciera el proceso pero primero es el magenta vamos a vaciarlo en otro bol primero es el más claro y luego es el más oscuro primero vamos a aplicarnos el magenta y luego el rojo también podemos hacer dejar el cabello rubio cierta parte rubia aplicar el color fantasía y aplicar el otro color y ahora sí vamos a aplicar el rojo que sería en las puntas no importa que se combine con el otro color no pasa nada para que no se vea un corte exacto dejamos media hora lo voy a dejar media hora enjuagamos igual con acondicionador agua fría y champú como ven ya me lo enjuagué ahora vamos a secarlo para ver como queda como ven así quedó el cabello la mitad magenta y la otra mitad este roja bueno chicas así quedaría nuestro mechón y espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video bye y y y y y y y y